¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, negra? ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, negra? Pues mira, no te doy nada, porque yo estoy hecho tierra Pues mira, no te doy nada, porque yo estoy hecho tierra Te tienes que conformar a que consiga una pega A que consiga una pega y que empiece a trabajar A que consiga una pega y que empiece a trabajar ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, negra? ¿Qué es lo que tú estás pensando en este momento, negra? Pues mira, no te doy nada, porque yo estoy hecho tierra Pues mira, no te doy nada, porque yo estoy hecho tierra Te tienes que conformar a que consiga una pega Pa' que consiga una pega y que empiece a trabajar Pa' que consiga una pega y que empiece a trabajar Vaya, sale negrona No te doy nada, negra linda, no te doy nada Oye, yo, 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 mamita Yo no te doy nada, ni nada, ni nada No te doy nada, negra linda, no te doy nada No te doy nada, negra linda, negra linda, negra linda, negra linda, negra No te doy nada Oye mulata No te doy nada Es lo que te pasa mamá Sácame la mano del bolsillo No te doy nada Que se te puede quemar No te doy nada Échate pa' allá No te doy nada Oye contigo no quiero nada No te doy nada Tú eres una interesada No te doy nada Sale, sale, vete pa' allá mamá No te doy nada No, 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 no No, 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 no No te doy nada Contigo no vuelco más No te doy nada, nena linda No te doy nada No te doy nada, nena linda No te doy nada Que va Agur, mami No te doy nada, nena linda No te doy nada, nena linda No te doy nada, nena linda